En la provincia de San Juan, corría el 15 de enero y se veían y se vivían situaciones escalofriantes. La ciudad era otra, los momentos eran otros. Lo cierto es que ese terror que corre por las entrañas como la energía que se libera por la tierra es prácticamente la misma que sentimos a lo largo del tiempo. 80 años y seguimos refrescando la memoria desde la cultura, porque es nuestro acervo cultural también parte de todo lo que tiró el terremoto. Con una muestra fotográfica que desde esta tarde se puede ir a observar en el Museo de la Memoria Urbana. Hoy se cumplen 80 años del terremoto de 1944 y si bien todos los años tienen que estar presentes en todos los sanjuaninos para la conmemoración, en particular por ser esta fecha, este número redondo que por ahí la gente recuerda más, es especial. Aquel evento fue un día sábado en horario nocturno a las 20.52. De hecho nosotros hoy vamos a tener una actividad, además de la charla, un evento sonoro que precisamente va a acontecer exactamente a la hora que se produjo el terremoto. Y fue para todos los sanjuaninos un hecho impactante. San Juan había tenido un terremoto también de características destructivas, pero un siglo, prácticamente un siglo antes, en el siglo XIX, no en el siglo XX. Y como se suele decir en sismografía y en sismología y en comportamiento humano, por ahí esos hechos se olvidan. No habíamos tenido por ahí otros terremotos tan dañinos, tan graves como el del 44. Y en ese momento impactó en la población. El mensaje de este museo no es solo un homenaje a las víctimas, una cuestión hacia los fallecidos, sino un homenaje a los sanjuaninos que en ese momento y hasta la fecha hemos sido capaces de reconstruir la ciudad. Ese es el mensaje que nosotros queremos sostener. No solo una mirada hacia atrás, melancólica, sino también positiva, propositiva y mirando hacia el futuro.